Bueno los kakis esperando, empezando el night raid Buena Chanky late Buena raid, que pasa aquí? Que pasa aquí? Buena noopy, hay agua alki, que pasa? Mira por los detenados no ah? Que falta? Cacha medio level, si bus las bicis Que pasa con mi bici tuning? Bueno culiao, si se ven weon Se ven las luces culiao Ja ja Ya Dale ala Dale No, 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 no No, no, no No, no No, no Ah! No je, tu, un bar.... Oh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Colejo, Vierca! ¡Un conejo, Vierca! ¡Arrasca, conejito! ¡Arrasca, conejito! ¡Arrasca, conejito! ¡Brígido! Viene un conejo delante mío! No Wey Cualo había visto la cámara ¡Nitido! ¿Estás brígido? No, está buena, Wey Conciencia que no haya más tu guío que la chucha Vamos a adentrar un poquito Esta parte es de la perra, Sibu, afirmate, conchito múbate. ¡Oh, mira la parte jabonosa, Juan! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¿está todo? mirá dale por acá tuve que asustar la wea nomás no, no me caí no, yo vengo despacito hoy en el peralte culiado ni me acomodé la wea le metí nomás despacito por ahí ¿veis ni o no? cuidado aquí está cerrado estamos abajo ya wea ¿venís bien? venimos despacito vamos a verla voy para la izquierda no más Nico aquí viene la parte de charcha vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esperamos los cabios esperamos los bajitos ahí en la vuestecita ahí en el rocardan de piedra si pu? y ahí abajo si te subamos buena coloca vamos a ver no 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 voy a ver no 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 ¡Ah, mierda! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Casi de trompillo, güey! ¡Dale, güey! ¡Por la izquierda, despacito! ¡Casi de atropello en nube, culiao! ¡Buenardo! ¡Buenardo, güey! ¡Oh, y en nube, culiao casi va a ser por encima tuyo, güey! ¡Buenardo, güey! ¡Buenardo, güey! ¡Buenardo, güey! ¡Buenardo, güey! ¡Buenardo, güey! ¡Buenardo, güey!